Si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar un cuartel. ¿Se acuerdan de esta rolita? Pues bueno, Adela dio nombre a las denominadas Adelitas, mujeres soldaderas que durante la revolución atendían heridos, cargaban armas y se encargaban de los alimentos e incluso luchaban cuando el momento lo requería. Hoy, 20 de noviembre, día de la revolución mexicana, felicitamos a todas aquellas mujeres valientes. Esto es Radio Santo Tomás. 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 Por la noche andando en el campo, oigo el clarín que toca reunión, y repito en el fondo de mi alma, Adelita es mi único amor. Ya me he decidido, querida Adelita, de ti un recuerdo quisiera llevar, un retrato lo llevo en el pecho, como el truco que me haga triunfar. Gracias por ver el video.